El día de hoy, esa gran cantidad de combustible que se ha comisado en tres camiones y un bus, realmente estamos viendo que el contrabando y la salida de combustible está siendo cada vez más recudente. Y lo que estamos viendo es que, en algunos casos, estos camiones están siendo modificados en cuanto a los tanques adicionales que están desarrollando. Este bus que tenemos aquí al frente tiene casi tres tanques adicionales que no están permitidos en la norma. Asimismo, también estamos viendo el traslado de combustible en bolsas plásticos, camuflados también con bolsas de alimentos para animales. Eso también llama la atención que, en algunos casos, también ponen en riesgo y en peligro, no solamente a los pasajeros, sino también a... Si puede explotar este camión con este combustible puede causar daños también a la interés. Entonces, estamos dentro de lo que es el plan soberanía, estamos dentro de que es la lucha contra el contrabando, la salida también de nuestro combustible que está siendo destinado a distintos puntos fronterizos. Sí, entonces, ese trabajo va a continuar. Vamos a intensificar más. Nos hemos puesto ya de acuerdo con la agencia, el señor Víctor Burro, para poder fortalecer, para poder incrementar más efectivos tanto funcionarios de la Agencia Nacional de Carburos como también funcionarios también de las Fuerzas Armadas para que ese trabajo sea cada vez más efectivo.